¿Cómo buscar el Reino de Dios? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio de Junio 15 de 2020, según San Mateo. Dijo el Señor, No anden preocupados diciendo qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos. Que por todas estas cosas se afanan los gentiles. Ya sabe su Padre Celestial que tiene necesidad de todo eso. Busquen primero el Reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene su propio mal. ¿O hay acaso alguno entre ustedes, que al hijo que le pide pan le dé una piedra? ¿O si le pide un pez le dé una culebra? Si pues ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se las pidan? Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. El Señor nos pide, no que seamos flojos, descuidados, desobligados, irresponsables. No nos pide eso. Porque no hay contradicción alguna. Como dice San Juan, Dios es luz y no hay sombra en Él. No hay contradicción alguna en la Sagrada Escritura. Y el libro del COLE, del Eclesiastes, el de Proverbios, nos dice, Hijo, trabaja temprano, haz tus cosas para que tengas que comer en tu vejez. Sin embargo, hoy el Señor nos dice otras palabras. No anden preocupados por qué van a comer, por qué van a beber, cómo se van a vestir. Dios sabe que necesitan eso. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pues simplemente que busquemos el reino primero y su justicia. ¿Cuál es la justicia? En días pasados les decía, justicia es amar a todos como hermanos. Eso es justicia. Justicia verdaderamente es amar a Dios por sobre todas las cosas, como nos pidió el Señor el día de ayer. El reino de Dios se desarrolla en mí, en el corazón de cada uno de nosotros. Y se desarrolla cuando nosotros somos capaces de decir, junto con la Santísima Teotocos, la Santísima Madre de Dios y siempre Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Si nosotros somos capaces de decir esas palabras, cuando en toda conciencia, cuando estamos haciendo la oración del Padre nuestro, nosotros vamos a ser liberados de las preocupaciones que nos alejan de Dios. Como nos dice el Señor, me viene a la mente la parábola del Sembrador cuando dice que la semilla cayó en diferentes lugares, pero hay una en donde dice, no tenía perseverancia y se secó en las piedras. Y la tercera que es la más triste porque comenzó a crecer y dice, pero las preocupaciones de la vida, los placeres ahogaron el fruto, ahogaron la planta y no dio fruto. Si nosotros aprendemos a confiarnos en Dios, entonces vamos a ver las maravillas de Dios. En días pasados también platicaba de la primera vez que me di cuenta conscientemente de las maravillas de Dios. Y lo voy a decir, soy ortodoxo y no tengo problema en decirlo. Dios quiere el bien. Hace bastantes años de recién me había sido nombrado presidente del consejo o no sé qué era yo ahí, el jefe del consejo parroquial de la parroquia de mi padrino, que es una parroquia católica romana. Yo fui nombrado ahí laico, encargado de la cosa esta. Y mandaron ahí a este padre que en paz descanse y no había donde quedarse. Entonces había un lugar muy pequeño. Él tomó, obviamente como párroco y con la autoridad que le dieron ahí en la iglesia romana, tomó el único salón donde se daba catecismo y lo remodeló e hizo un departamento para vivir él. O sea que a mí se me hizo perfectamente normal. Pero nos quedamos sin lugar para el catecismo de los niños. Y entonces, lo estoy diciendo en un tiempo en el que yo era todavía romano, y entonces vino la necesidad de ver qué hacíamos con los niños. Yo le propuse que primero hiciéramos un pequeño salón en una esquinita de afuera de la parroquia. Estamos hablando de un lugar de bastante capacidad económica, pero que nadie ayudaba. A él le tocó entrar cuando el padre que estaba antes había dejado inconclusa una obra monumental de muchísimo dinero. Había una deuda de 60 mil dólares para terminar un mural, un vitral, y aparte volver a techar el templo. Pero cuando terminó de hacer esto, yo le dije, vamos haciendo un pequeño salón. Y por ahí hubo alguien, teníamos yo también la idea de aprovechar el estacionamiento, de hacer otro salón más grande, y hubo alguna persona que nos decía nos consiguió la cotización de la estructura metálica. La estructura metálica que se requería ahí hubiera valido unos 20, 25 mil dólares que no teníamos. Pero esta persona, una persona muy pudiente, nos dijo, aquí está este proyecto, y en aquel entonces costaba, no me acuerdo, 65 o 75 mil dólares. Y se me hacía demasiado, exageradamente sobrado. Pero después de decirle que sí, que no, y esto me dijo, ustedes comiencen y yo voy a ver qué hago con esto. Y entonces cuando él dijo esto, yo le dije al padre, le dije, ¿sabe qué? Vamos a comenzar a hacer los cimientos, él dice que nos va a ayudar, vamos a ver, tenemos un dinero ahorrado, vamos a ver hasta dónde llega. Y comenzamos a hacer las cosas. Y de pronto, él comenzó a apagar, a poner la instalación metálica. Y el padre estaba muy preocupado, y yo en un momento dado voy y le digo, mire, vamos a bailar al ritmo que nos toquen, hasta que se nos acabe el último centavo. Hay que aprovechar esto. Y comenzamos, y comenzamos, y sacamos los cimientos, que era lo que yo pensaba que íbamos a terminar, pero nos comenzaron a dar más dinero, más dinero, comenzó a salir el dinero, hasta que se terminó la obra. Yo le había dicho, vamos a tener como tres meses para trabajar, como al cuarto mes, o al quinto, no me acuerdo, llego y le digo, se está dando cuenta lo que está pasando. Fue la primera vez que a mí, Dios me mostró. Y se está dando cuenta lo que está sucediendo. Y el otro, asustado, asorado, me decía, sí, sí me doy cuenta. Dios nos está ayudando. Y lo mismo puedo decir yo ahora en la misión. Dios nos sigue ayudando. Y lo mismo puedes decir tú, en tu vida. Porque bendito es nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.